Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Este fallo del juez de instrucción del caso del juez Arguello es un fallo totalmente sustentado porque es un juicio que va a permitir poner a prueba la institucionalidad democrática, tanto del imputado, o sea, que pueda ejercitar su legítima defensa, su derecho a defenderse, pero también de la sociedad utilizando, por ejemplo, mecanismos como la querella para poder hacer valer sus derechos. El juez no ha establecido el delito de lavado, se va a... La jueza ha dicho, con todo lo que me han presentado, hay indicios que me combinan a creer de que estamos frente a un ilícito de lavado. El juez prácticamente de una manera táctica, o sea, no expresa, el juez dijo, bueno, ya no me elijan. Después de firmar esa resolución, el juez, este, jamás lo van a elegir como fiscal. El juez ha tenido la calidad de respaldar cada una de sus expresiones. Eso le pone el trabajo muy difícil a la defensa. La fiscalía salió atropellada de este proceso porque históricamente, y te lo digo como experiencia, nunca la fiscalía se pone del lado de la defensa. Creo que sí, o sea, y te lo voy a decir que es evidente, luego de escuchar declaraciones del caso del doctor Flores... Es delicado lo que dicen en referencia a que se esté utilizando la sección de probidad para persecución. Por eso es que hay que evitarlo, y mi llamado es a los diputados. Si acaso no se ha dado, evitémoslo desde ahorita, cortémoslo de...